La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas estamos en la sexualidad femenina. Les habla Elena Trujillo, psicoanalista de Grupo Cero, que les voy a acompañar en los próximos minutos. ¿Conoces ustedes a César Epavese? Es un excelente escritor italiano, poeta, que tiene un libro que se llama Diálogos con Leucó. Y en ese libro de diálogos hay grandes enseñanzas. Hoy quiero compartir con ustedes el diálogo que se llama El toro. Todos saben que Teseo, cuando volvía de Creta, fingió haber olvidado, sobre el árbol de la nave, las velas negras como señal de luto. Y así, su padre, creyéndolo muerto, se arrojó al mal y le dejó el reino. Esto es muy griego, tan griego como la versión a todo místico culto de monstruos. Hablan, Lélego y Teseo. Lélego. Esa colina es la patria, señor. Teseo. No hay tierra más allá del mar, divisada bajo la luz del crepúsculo, que no se pareja a la vieja colina. Lélego. Viendo desaparecer el sol detrás de Lida, también nosotros brindamos hace tiempo. Teseo. Hermoso es irse y hermoso es volver, Lélego. Bebamos más. Bebamos por el pasado. Hermosa es toda cosa abandonada y reencontrada. Lélego. Hasta que estuvimos en la isla, tú no hablabas de la patria, no rememorabas muchas cosas abandonadas, vivías también tú al día. Y te he visto dejar aquella tierra como habías dejado las casas, sin darte vuelta. Esta noche, ¿rememoras el pasado? Teseo. Nosotros estamos vivos, Lélego, delante de este vino, sobre nuestro mar. Uno rememora muchas cosas en una noche como esta, aunque mañana el vino y el mar no basten para darnos paz. Lélego. ¿Qué temes? Se diría que no crees en tu retorno. ¿Por qué no ordenas recoger las velas tenebrosas y vestir de blanco a la nave? Se lo prometiste a tu padre. Teseo. Tenemos tiempo, Lélego. Tenemos tiempo mañana. Me gusta sentir chasquear sobre mi cabeza las mismas telas de cuando corríamos hacia el peligro y ninguno de vosotros sabía si volveríamos. Lélego. ¿Tú lo sabías, Teseo? Teseo, más o menos. Mi hacha no falla. Lélego. ¿Por qué hablas titubeando? Teseo. No hablo titubeando. Pienso en la gente que ignoraba y en el gran monte y en lo que nosotros fuimos en la isla. Pienso en los últimos días en el palacio real, esa casa tan llena de plazas, y en los soldados que me llamaban el rey toro. ¿Recuerdas? Es la isla. Uno se convierte en lo que mata. Comenzaba a comprenderlos. Luego nos dijeron que en los del bosque de Lida estaban las grutas de los dioses, donde nacían y morían los dioses. Comprendes, Lélego. En esa isla matan a los dioses como a las bestias, y quien los mata se vuelve dios. Nosotros, entonces, intentamos subir hasta Lida. Lélego. Uno tiene coraje lejos de casa. Teseo. Y nos dijeron cosas increíbles. Sus mujeres, aquellas grandes mujeres rubias que pasaban la mañana tendidas al sol sobre las terrazas del palacio, suben de noche a los prados de Lida y abrazan los árboles y los animales. A veces, se quedaban allí. Lélego. Únicamente las mujeres tienen coraje en la isla. Tú lo sabes, Teseo. Teseo. Yo solo sé una cosa. Prefiero a las mujeres que se quedan en su telar. Lélego. Pero en la isla no hay telares. Todo lo compran en el mar. ¿Qué quieres que hagan las mujeres? Deseo. Que no piensen en los dioses mientras se maduran bajo el sol. Que no busquen lo divino dentro de los troncos y en el mar. Que no persigan a los toros. Antes, creía que la culpa la tenían los padres. Esos mercaderes ingeniosos que se visten como las mujeres y les gusta ver a los muchachos revolotear sobre los toros. Pero no es esto. No es todo. Es otra sangre. Hubo un tiempo en el que Lida no conoció más que diosas. Una sola diosa. Era el sol. Eran los troncos. Era el mar. Y delante de esta diosa, los hombres y los dioses se han aplastado. Cuando una mujer huye del hombre, se reencuentra dentro del sol y dentro de la bestia. La culpa no es del hombre. Es de la sangre corrupta. Es el caos. Lélego. Solo tú puedes decirlo. ¿Hablas de la extranjera? Deseo. También de ella. Lélego. Tú eres señor. Y aquello que haces lo consideramos justo. Pero a nosotros nos parecía sumisa y dócil. Deseo. Demasiado dócil. Lélego. Dócil como la hierba o como el mar. Tú la miras. Y comprendes que cede y ni siquiera te escucha. Como los prados de Lida, donde uno avanza con la mano sobre el hacha. Pero llega un momento. En que el silencio te sofoca y debes detenerte. Era un resuello como de fiera agazapada. También el sol parecía estar al acecho. También el aire. Con la gran diosa no se combate. No se combate con la tierra, con su silencio. Lélego. Sé esas cosas como tú. Pero la extranjera te ha hecho salir del foso. La extranjera ha dejado las casas. Esto no se hace entre sangre viva y sangre corrupta. La extranjera, siguiéndote, abandonaba a sus dioses. Deseo. Pero los dioses no la han abandonado. Lélego. Decías también que los degüellan en el Ida. Deseo. Y el que mata es un nuevo dios. Oh, Lélego. Uno puede degollar dioses y toros en la gruta. Pero no puede matar lo divino que lleva en la sangre. También Ariadna era sangre de la isla. Yo la conocí como el toro. Lélego. Fuiste creel. Deseo. ¿Qué habrá dicho la desdichada al despertarse? Deseo. Oh, lo sé. Tal vez habrá gritado. Eso no importa. Habrá implorado a la patria, a sus casas y a sus dioses. La tierra y el sol no le faltan. Nosotros, extranjeros, para ella, ya no somos nada. Lélego. Era hermosa, señor. Estaba hecha de tierra y de sol. Deseo. Nosotros, por el contrario, no somos más que hombres. Estoy seguro de que un dios, algún dios dulce y ambiguo y doliente, de esos dioses que han saboreado ya la muerte, de esos que llevan a la gran diosa en el regazo, le será enviado para consolarla. Será un tronco, un caballo, un carnero, será un lago o una nube. Todo puede ser sobre su mar. Lélego. Yo no sé. A veces tú hablas como si fueras un muchacho que juega. Eres el señor y te escuchamos. Otras veces eres viejo y cruel. Se diría que la isla te ha dejado algo de sí. Deseo. También esto puede ser. Uno se convierte en lo que mata, Lélego. Tú no lo pienses, pero venimos desde lejos. Lélego. Ni siquiera el vino de la patria te enfunde calor. Deseo. Todavía no hemos llegado a la patria. Cuando uno quiere que todo le venga explicado desde fuera, cuando uno quiere comprender y reducir el complejo conocimiento humano, al final uno se queda con las mismas ideas que tenía. Por eso los poetas siempre nos dan enseñanzas que uno debe luego trabajar. Pero el amor también es así. Porque uno quiere dominar, quiere comprender, quiere controlar a su pareja, a su mujer, a su amada. Y acaba, como deseo, abandonándola porque no la puede hacer suya. Porque ella es una diosa que en cuanto uno la hace suya, la pierde. Y hay muchos hombres así, como toros, que solo saben tratar entre bestias, pero que no saben tratar con mujeres, con humanos, con personas deseantes, que solo anhelan vivir. Y vivir tiene que ser en la libertad y en la ética de nuestro deseo. Las palabras que nos decimos cuando amamos, cuando decimos que amamos, no pueden sostener la relación. Porque yo no puedo decir, te prometo fidelidad, te prometo estar contigo, te prometo hacer todo, cuando eso es un hacer. Eso es algo que se va a producir con el tiempo y que cada uno tiene que actuar en base a su propio deseo. César Epavese es un gran poeta y que bastante conoce sobre la naturaleza humana y sobre el amor. La muerte siempre es una posibilidad que nos espera, pero la vida es mucho más interesante. Y por eso nos vamos a guiar por las letras de Miguel Oscar Menaza, Atleta de mí mismo, en la voz de nuestra querida cantante Clémence Lunís. Atleta de mí mismo. Disfrutémosla. Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras, amé tanta belleza y te salvé. Comienzo por producir mis deseos. Amplias lunas mojadas por las certeras lluvias del verano. Zafiro, verano aquel donde sangrante taciturno, besé tu nombre oculto entre las piedras. Zafiro, esmeraldas enronquecidas. Por la falta de amor rodeaban tu cuerpo. Era hermoso ver cómo moría entre la blanca espuma de tus rabias. Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras, amé tanta belleza y te salvé. Zafiro, esmeraldas enronquecidas. Amemos la belleza, salvémonos, disfrutemos de este tiempo juntos, de esta vida maravillosa y dejémonos acompañar por los cantores, por los poetas, por los amores. Y queremos comprender, bueno, algo iremos pudiendo juntos, en este espacio, en la sexualidad femenina, iremos aprendiendo a convivir, pero sobre todo aprendiendo a ser humildes, porque cuando defendemos demasiado nuestras ideas, estamos demostrando nuestra hostilidad y nuestra agresividad hacia el otro. Por lo tanto, dejemos de estar en lucha, en guerra, y seamos diferentes. Nos vemos en el próximo programa. Tienen nuestro correo electrónico a su disposición, lasexualidadfemeninaradio.com si desean enviarnos alguna consulta o si desean comenzar vuestro psicoanálisis. Ya saben, es un consejo para vivir mejor los años futuros, para dejar de sufrir si estás sano y también si estás enfermo. Comienza tu psicoanálisis. Es un buen viaje. Hasta la próxima. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado, a la 1 y 40 de la madrugada, en la sintonía de Radiotentación. ¡Esto estaré a Dios! ¿Sabías que las palabras no tienen sentido? Tienen sentido según donde lo digo, según a quién se lo digo. Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo Cero. Te atendemos en Madrid y también online. Llámanos al teléfono 917581940. Con Servicios Lunís, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.